Música ¡Ala! ¡Kito! ¡Yelope! ¡Nakito! Hay un mágico de este maestro. ¡Ala! ¡Ala! ¡Kito! ¡Ala! ¡Mamá, master! ¡Gudmorny,udmorny,udmorny! ¡Señor! ¡Mamá, master! ¡Nakkoh! ¡Sama ng panahon! ¡Napakasama ng panahon mama, Dr. ¡Sobre, sugar, mater! vamos a comer vamos a comer aquí estamos de esto vamos a comer vamos a comer vamos a comer nos gusta el agua vamos a comer la mano del río nos vamos a la sangre este es el piso este es el piso este es el piso este es el piso y este es el piso este es el piso tenemos la mano del río ayer espero que nos ayude para que nos ayude si master kuya ramasito ando na sa kabila nagsabiki ako naman dito try ko mag maghipon krapi ang ginawa master ayan ah wuh maghipon 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 ayan 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 aquí ayan 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 Páin Iyan He's looking a strike no Master I hope he beat the streaky al here ayer no hay como aquí al here malaki big Es un poco de la boca ¡Lanay! ¡Suscríbete! No hay nada de comer No hay nada de comer No me hagas nada así No Ya, vamos a hacer Vamos a hacer la comida Para que No me hagas Aperto No me hagas No me hagas No me hagas No me hagas ¿ ??? First place mga Master ¿Para que no? ¿Para que no? ¿Para que te traje bueno? ¿Para que te traje bueno? ¿Para? Tenemos que fumar la grima ¿Para que no lo veamos de su coco? ¿Para que no lo vamos a hacer? No me lo voy ¿Apuyo, asigadili que agregué. ¡Dilamon, hermano! ¿Bagged mal en hilamon? ¡Mira, tú te vas! para ahora ah 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 no 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 ah uh bad enjoy a we ah came the dam ah um el claro es que me va a buscar que me va a buscar que me va a buscar ¡Ladio! ¡Buenas pesas! ¡Los ayudas! ¡Vamos el descanso! ¡Buenas pesas! ¿Vale? No, no, no. ¿Vale? No, no. No, no. ¡Vale! ¿Vale? ¿Todo lo que le preguntó? ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale luego gente? ¿Vale? 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 ¿Vale luego? no me interesa en la ciudad la grita lo que es un grito quien es un grito una grito y el grito No, 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 no ah 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 que quito ah 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 ¡Cuándo ha habido bien! ¡Vale a buscar! ¡Cuándo! ¡Cuándo ya! ¡Cuándo ha habido bien! ¡Cuándo salió! ¡Este hay una imagen! ¡Cuándo ha habido un marco! ¡Cuándo ha habido bien! ¡Oándo ha habido un marco! ¡Támanle, cuándonos de fondo! ¡Lámanle, cuándonos de fondo! ¡Cuándo막 hasta acá! ¡Suscríbete! 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 ¿Re 思ándules? ¡Suscríbete! Vamos a ir a la parte ¡Pabosh! Hey, ¿yale? ¿Cómo va? ¿Yale? ¿Yale? ¡Halo!